Nivel 13. Clase 56. Liberación de la hija, esposo. Órdenes a principados. Parte 2. Ya empezó su liberal. Sin tu presencia, Jesús. Liberando, Señor. Ok, el demonio, el demonio, el tablo menor de Jesús, el demonio, el mayor alto rango. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, demonio? ¿Qué pasó, demonio? ¿Ya sé que te vas a ir, demonio? ¿Ya lo sabes, eh? Que tu último momento en esta mujer, familia es Soya. Esa es que soy. Ok, empieza acá todo lo mismo que tenga tú ahí, que el nombre de Jesús. Repara todo el daño. De ella, de su hija, del esposo, todo, ¿qué? El nombre de Jesús, ¿está claro? Ay, Dios mío. Todo, ¿qué? ¿Está claro? ¿Está claro? Ok. Entonces, abrujera que estamos le hicieron a la abuela, a la abuela que todo, en el nombre de Jesús, todas quedan anuladas, todas. Los conjuros, los rezos. Las comidas, todo lo que hicieron ahí, todo queda anulado en el nombre de Jesús, todo lo que han destruido, todos. Igual todos los altares que hicieron de brujería, que sería todos esos altares que hicieron un texto a mujer, familiar, la abuela, todos los altares, totalmente quedan destruidos en el nombre de Jesús. Cuando fuego el cielo que los quemó, todo lo que han derribado, quemados en el nombre de Jesús, los altares de brujería, junto con sus muñecos, con las velas, todo eso queda destruido en el nombre de Jesús. Igual todos los cordones de oro, plata, bronce, estos son cordones de muñecos, quedan cortados en el nombre de Jesús, todas quedan cortadas, todas cartadas, en el nombre de Jesús, todo. Todo queda cortado, todo cortado. Esa maldición que trajo por la abuela, todavía es soportada porque Cristo Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario. Escrito está, maldito es aquel que es colgado en el madero. Esta mujer quedó decente a esa maldición, estamos en el culpable de la maldición de la abuela. Quedó decente a esas maldiciones. Lo que es Cristo es esa maldición. Igual los pecados de esta mujer, también fueron quitados ya, porque Cristo por su sangre agarramos en la cruz del Calvario. Pagó alto precio. Todo quedó destruido. Así que en el alto rango. No tiene nada que hacer ahí, ok. Pero antes de irte, saca tú, hoy, todo esta mujer. Hay que hacer una opción. Yo sé que no quieres. No hay opción, ok. No hay opción. Estamos entre los jueces y los jueces determina que es que estamos inocentes. No es culpable. No es culpable esta hija de Dios. Tú lo saben bien. Para eso de Jesús, en la cruz del Calvario, su sangre agarramos, sufrió Jesucristo. Así que no hay opción. Sé que no te quieres ir. Pero eso no depende si quieres ir o no oírte. Eso depende de emociones. Depende lo que diga la palabra de Dios. Y tú la conoces muy bien la palabra de Dios. La conoces no la conoces. Si la conoces. Así que saca todo esta mujer. También de la hija. Y del esposo. En el número de Jesús. Rápido, saca todo. Todo. Saca todo ahí. Todo. No hay opción. No hay opción. No. No hay opción. Todo lo que está en tu reino. Todo, ok. En el número de Jesús. Incluido que se ven. Muerte de base enseguida. El número de Jesús. Te encadenó. Muerte. Te saco. Te muerdo de Jesús para siempre. Muerte de Jesús. Todo. Todo. Rápido. Se acabó el tiempo ya. Todo. No hay tiempo. No hay opción. No hay opción. Saca todo esta mujer, ok. Rápido. El número de Jesús. Rápido todo. Saca todo. Y te mande la hija. Tú te quedas último ahí. Por ahora en el número. Por ahora te quedas último en el número de Jesús. Y esto lo que ha sacado esta muerte ha ido para adentro lo mismo, ok. Para adentro de la misma en el nombre de Jesús. Sin retorno. Saca todo alto rango. Rápido. Que apenas comienzo contigo. Repara el daño. Repara el daño. Todo. Físico, emocional, económico. Todo. En el número de Jesús. Todo. Todo. Es todo. En el número de Jesús. Es todo, ok. No hay opción. Tienen que estar pobres. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen que estar pobres. No, no, no. En absoluto. ¿Sabes que no? Porque siempre les gusta mucho andar dando las iglesias. ¿Siempre qué? Les gusta mucho andar dando dinero en las iglesias. Y a mí no me gusta eso. No te gusta eso, ah. No me gusta. ¿Qué anden dando? Donde quiera, quieren andar dando, temblando, ayudando, apoyando. Y a mí no me gusta eso. Ya. Por eso les quité su camioneta. Oh. Por eso se las quité, pero así, no como quiera, no se detiene. Y eso me enoja. Ya te enoja. Me enoja. Sí. Lo entiendo. Sí. Como quiera, sigue de cerca de ella. Como quiera, sigue de cerca y le dijo a sus tíos que no se va a detener, que con auto, sin auto va a seguir. Y a mí me da mucho coraje. Ya. O sea. Ok, bien. Devuelve a esta mujer la camioneta, ok? En el número de Jesús. ¿Está claro? No una. Varios vehículos, varios vehículos de esta mujer, ok? En el número de Jesús, ok? Esta mano va a aportar más. Y la parte económica, toda se la va a devolver. Todo el botín, todo el botín, es devuelto a esta mujer en el número de Jesucristo. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Es que ella no te quiere detener por nada. Yo quiero que se pare y que ella nos diga. Ya. Y la hacemos sufrir con su hija, con su esposo. La hacemos sufrir. Ya. Pero no le importa. Ay, mirando a la liberación de otras gentes. Bien, mira, 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 mira lo que vamos a hacer. Ahora tú, o sea, después tu asiduación directiva a la pregunta, ok? Después de que puedes estar en formación tuya, ok? Pero por ahora, saca todo este número de duvete, saca todo lo que tienes ahí, el número de Jesús. Deuver de que estamos en la finanza, todo. Deuver de la dimuera, la camioneta que lo robaron. la comunidad todo se devuelve y con intereses porque el nombre de jesús que todo rápido que haga apenas pienso contigo pero saca todos como regule todo bien está claro está claro está claro que tú estás ahí para hacer orden en mí ahora en el nombre de jesús entiende su alto rango ok muy bien se saca todo lo que es rápido y olvidemos la camioneta el dinero robado por ahí todo sólo a devolver en el nombre de jesús todo todos sacan todo el mundo que está mal por ahí saca tanto la muerte en la hija ya que tenemos de bueno que ha colocado en el esposo todo sólo vas a reparar en el nombre de jesús que el botín total botín o que todo está colocado en el ministro estamos en su base va a quitar sus obstáculos del nombre de jesús todo está claro yo te cada uno para ahora que en el número de eso que apenas hace un voto así me puede atrás contigo está claro quiero escucharlos ok muy bien saca todo rápido a trabajar ya en el nombre de eso jesús en tu carácter jesucristo todo el poder en el nombre de jesús todo esto hace porque cristo lo hace si la iglesia supiera el poder que existe un trono de legó a su iglesia a nosotros la casa fuera diferente trabaja trabajar rápido súper rápido pero no hay solo 5 carlópez son blancos mi hermano está perdido samuel juliana en el nombre de jesús todo y chico no hay no hay saca de enfermedades todo lo bueno de ruina escasez y miseria a todo de pelea saca todo esta mujer es que de como de 15 que suya que como de 15 compartan todo esto yo tengo en la mira a su hija tienes en la mira a su hija si claro saca todo lo que después comenzó contigo que vas a trabajar ahorita muchas cosas que propios acá que también queda libre y sana el número de eso que ¿por qué? porque que es que ella es especial su hija es especial ¿sí? ella va a tener puros sus hijos van a ser grandes servidores y no puede ser los queremos impedir a toda costa que no los tenga sigue, 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 sigue a todo, a todo, rápido limpia todo la hija todo a sus hijos todo en el nombre de Jesús no pares en el nombre de Jesús no pares no hay opción no hay opción no hay opción no quiero que tenga hijos con él no quiero no que no hay opción que todo Como ustedes pueden ver, mis hermanos Respecto al muñeco No quiero soltar a la gente Ni la parte de finanzas Se dan cuenta que las finanzas, nada O sea, hay muchas cosas aquí Tanto que esta liberación Se colocó en el nivel 13 Porque hay mucha ansianza ahí Sigamos Todo Todo rápido Quita, quita todos los obstáculos Quita todos los obstáculos Quita todo Todo ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya la voy a dejar a su hija Ya vas a dejarla correcto Ya la voy a dejar en paz ¿Cómo? Ya la voy a dejar en paz Así es Deja tu hija en paz Totalmente, ¿ok? Sacale todo Lo hemos de la hija Todo Lo hemos de todo 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 Que no quede nada Que Salud José José Juan O sea, vamos a estar en Tesas Si os quiere En enero Saca todo Cuando acabe Sacale todo a la hija Creo que nada Estamos en esta mujer Y de sus hijos Y de su esposo Me ha avisado ¿Qué? ¿Está claro? Vas a reparar el daño O sea, sacar todos los demonios Enfermedades Ya saben Aprovechen A ver Aprovechen no Este Ahora en enero Vamos a estar en Texas Texas Así es lo que viene en Texas Vamos a estar a final de enero Allá Si os quiere En febrero Vamos a estar en Venezuela Final de febrero En Venezuela Y parte Gran parte De marzo Un mes entero Vamos a estar en Venezuela Y después Estamos entre Creo que entre Francia E Italia Y Y Panamá Estamos a ver Que es lo que Dios quiere Creo que vamos a estar Es en Francia Así que lo que hay en Francia En Italia En Europa Vamos a estar allá ¿Ok? También un mes Cada día Vamos a estar un mes Un mes Aparte Fuera de Estados Unidos Aquí en Estados Unidos Duramos una semana Pero Pero ahí fuera Un mes Así que Venezuela Venezuela Y también recuerden ustedes Ahora en estos días 1 de enero Vamos a empezar 21 días De ayuno Y oración Aquí Vamos a estar aquí Conectados Aquí Orando 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 fuerte Pero también En ayuno ¿Ok? Son 21 días Así que todos los ayunos Los invito A que Me acompañen ahí Vamos a empezar El año Con el pie Derecho Por ahí Por ahí Todos dañados Los dañados Todos Sácalos de ahí Que queden bien Vas a volver Toda la economía Le vas a devolver El caro Que le robaste A ellos Le vas a dar Mucho dinero A esta persona Lo que entonces Le pertenece a ella A nosotros Los cristianos Porque el Cristo Todo recupera La cruz del calvario Todo lo que está Claro eso En el número De Jesús ¿Está claro eso? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí Sí Sigue sacando todo Apúrate Que apenas comenzamos Y todo el tiempo En el número De Jesús Ya ¿Ya qué? Los Que están En su hija De enfermedad Lo que Es que la queríamos Enfermar Pero Pues ya no se pudo ¿Cómo pensás Enfermarla? Que ella Que la había Colocado usted Ya El hígado El hígado El hígado ¿Y ya está El hígado Ya reparado? Va a quedar sana Pero ya De que sana Ya De todo Así es De que sana De todo Ya De su hígado De su vientre De todo Ok 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 De su hígado Todo Ok Perfecto Pero que Que están Allá ¿Ya te lo sacaste? ¿Ya te lo sacaste todos? ¿Ya te lo sacaste? Es que trabaja mucho para Dios Ella también La hija Ok La siguen mucho los niños Y ella les habla No La hija Te lo sacaste Gracias por ver el video